Hey, ¿qué onda, chavos? Estamos aquí en lo que viene siendo Rayo Tóxico. Aquí tengo a Pato, que viene a platicar un poquito sobre lo que está haciendo Maldita Vecindad. ¿Qué onda, Pato? ¿Cómo andas? Muy bien, pues aquí súper contentos de estar ya casi listísimos, más bien ya listísimos para irnos en esta primera incursión del 2024 a California, Estados Unidos. Y pues estamos así con todo, ¿no? Porque hay muchos planes con Maldita Vecindad. Claro, tienen cuatro fechas aquí en la Ciudad de California, el 28 de mayo at the Observatory en la Ciudad de Santana, el 30 de mayo at the House of Blues de San Diego, 31 de mayo en Ventura Theatre y luego junio 2 en la Onda Fest en Apple Valley. ¿Cansados de estar girando o todavía no, Pato? No, jamás. No, al contrario. Yo creo que eso es lo que te revitaliza, lo que precisamente te nutre, ¿no? Te da vida el estar tocando. La música es medicina y si no ves después de la pandemia o en la misma pandemia, ¿te acuerdas que en lo que nos refugiábamos era precisamente en la música, en las lecturas, en el cine, en la pintura? De todo, ¿no? Que nos nutrió también emocionalmente como para poder salir de un trance muy terrible, ¿no? Entonces la música es sanación y a nosotros nos sigue sanando, ¿no? Nos sigue dando vida, seguimos gozando de ello mucho. Entonces, no, yo creo que jamás nos vamos a cansar de eso. Claro. Oye, Ken, de nuevo para Maldita Vecindad, nueva música. La música está cambiando. Obviamente sabemos que ya el plato fuerte es lo regional, ¿no? Entonces, ¿qué van a hacer ustedes para hacer platío fuerte ya en la música latina, bro? Pues mira, nosotros seguimos haciendo la música que básicamente hemos hecho toda la vida, pero que cabe toda, ¿no? Porque es una música de fusión. Entonces, Maldita Vecindad, estrictamente no es un grupo de rock, ¿no? Tal cual, sino que abreva del rock, toma influencia del rock, ¿no? Del ska, del punk, del jazz, del punk, ¿no? Pero también de la música latinoamericana, frontillana, africana, no sé, la música mexicana, por supuesto. Entonces, todo cabe ahí y pues siempre hemos tenido algunos, incluso colaboraciones con los Tigres del Norte, por ejemplo, que es regional mexicano. Claro. Sí, hemos tenido colaboraciones. Estamos haciendo ahorita una gira con la Sonora Santanera, que se llama La Vecindad Santanera, y todos tocamos juntos, ¿no? Que no tienen nada que ver con el rock, por ejemplo, la Sonora Santanera, pero estamos hablando de grandes instituciones, los Tigres del Norte y la Sonora Santanera, ¿no? Digamos. Entonces, por eso decimos que con Maldita pues cabe todo. Tú escuchas Kumbala, y Kumbala no tiene nada que ver con el rock, por ejemplo, ¿no? Pero Pachuco sí, lo que tiene que ver con toda esta actitud punk rockera, ¿no? Y con estos requintes y estas guitarras, ¿no? Estos saxofones también tan poderosos. Entonces, claro que sí, este, pues cabe todo, ¿no? Entonces, nosotros estamos haciendo en este momento, la música estamos así a nivel como de las maquetas, ¿no? De lo que va a ser el próximo disco, que, bueno, ya sabemos que los discos no existen, pero para llamarle de alguna manera, ¿no? Las canciones que vamos a ir agrupando, ¿no? En lo que va a ser la próxima, el próximo trabajo discográfico inédito de Maldita. Y además, ¿sabes qué también estamos haciendo? Este, pues estamos ahorita preparando un documental que yo creo que el 25, el 2025, lo vamos ya también a publicar, a compartir con todos ustedes, y celebrando los 40 años de la banda, ¿no? Que ya son muchos y también son pocos, no son nada, pero bueno, nosotros sí queremos compartirles todo eso, nueva música, el documental, y por supuesto, pues ahorita conciertos muy importantes, y en esta ocasión, como bien dijiste, pues esta primera incursión del año en primavera en Estados Unidos, ¿no? En California. Perfecto, Pato, nuevamente estarán aquí en California, 28 de mayo, The Observatory, 30 de mayo, The House of Blues, 31 de mayo, Ventura Theatre, el 2 de junio, en la Onda Fest. Este, ¿van a tener invitados especial o simplemente va a ser Maldita Vecindad? Pues ahorita estamos pensando nada más en Maldita Vecindad, ¿no? Porque, bueno, para nosotros es muy importante, obviamente, con Opening Banks, ¿no? Que van a estar ahí también acompañándonos, y siempre es algo que nos gusta hacer, ¿no? Y sí, obviamente, pues hemos pensado en algunas colaboraciones, no para esta gira, pero sí, digamos, posteriormente, ¿no? Yo creo que más a nivel como discográfico. Estamos viendo también esas posibilidades. Oye, Pato, tú eres el mero, mero pachanguero ahí de la banda, man. Tú eres el shot caller, como dicen aquí en Estados Unidos. Tú eres el que hace las decisiones importantes. ¿Qué tan difícil es meter una banda para abrir para ustedes que se llama Johnny Nasty Boots, bro? Si no has escuchado de ellos, te invito a que los escuches. Creo que sería una buena función para ustedes para que le abran sus conciertos. Sí, nosotros siempre estamos abiertos a bandas nuevas, a géneros nuevos, ¿no? Y fíjate que apoyamos precisamente mucho todos estos nuevos conceptos, estas nuevas bandas, porque pues es importante que la escena del rock se siga nutriendo, ¿no? De las nuevas generaciones, y el rock en general en el mundo también se siga nutriendo de nuevas propuestas, ¿no? Yo creo que lo que falta, fíjate, que es arriesgar, ¿no? Yo creo que el rock siempre ha arriesgado en términos de música, de sonidos, en términos de letras, también ha ido más allá. Yo creo que eso es algo que sí debemos conservar, ¿no? El factor de riesgo de ir más allá, ¿no? Y obviamente, pues para nosotros es bien importante impulsar a las bandas. Lo que sí no estamos de acuerdo, eso sí, es como nada que tenga que ver con mensajes de odio, con mensajes de violencia, con mensajes de homofobia, de feminicidios y todo ese tipo de discriminaciones, ¿no? Nosotros no queremos nada, nosotros no queremos nada de eso en la música, porque pensamos que la música es para, al contrario, nutrir estos valores humanos, ¿no? Que nos acercan entre nosotros. Y algo que nosotros hemos hecho mucho es seguir conservando estos puentes, ¿no? Donde transitamos entre el público, nosotros, y pues se vuelve así como todo un lugar donde sí queremos compartir, pues la música, pero también todo lo que con Maldita hemos hecho, ¿no? Que ha sido precisamente, pues toda la gráfica, invitamos también a mucha gente para nuestros trabajos musicales, que también se integra a nivel de los artistas visuales, ¿no? A ese nivel también lo compartimos. Ahorita fíjate que estamos haciendo también, haciendo unas pequeñas intervenciones musicales en una obra de teatro que se llama Lagunilla, mi barrio, aquí en México. Y para nosotros es muy bonito porque, pues es como retomar lo que algunas veces hicimos, uy, allá a finales de los ochentas en México, en el Teatro Blanquita, que ahí era un teatro de variedad que tú podías ver a la Sonora Santanera, a algunos cómicos también, veías a, no sé, a la Sonora Matancera también, y luego también estaba Maldita. Nos recuerda un poquito ese teatro de variedad, ¿no? Porque la obra está puesta así, como una historia de barrio, donde hay también intervenciones así musicales y se vuelve como un salón de baile, ¿no? De los de antes en México, como un ballroom, ¿no? Nosotros estamos, pues también, nutriéndonos de todas estas experiencias y van a haber cosas muy bonitas para el año que viene, que las estamos preparando desde ahorita, pero por lo pronto ahorita estamos toque y toque por todos lados. La obra de que hablas también es donde sale este... y ya se me fue el nombre de... Ah, se me fue el de Rubén Alvarán, ¿está con ustedes? Porque veo que también está haciendo teatro él. Él está en... hace cuenta que nos estamos alternando, ¿no? Ah, ok. Hay más invitados también, nosotros estamos como invitados, luego también están otros invitados que han incursionado ahí. Nosotros somos los que iniciamos ahí el... este... ¿cómo se llama? Estas invitaciones para la obra y este... y bueno, pues en esta... a nivel guardia, albertano, los más cabrodos, que son todos de nosotros, Violetia Esfel, que es una gran, gran actriz, Almacero, Dagmari Serafín, Daniel Bisoño, Elisandro, bueno, un elenco fabuloso, ¿no? Pero vayan a verla también, bueno, cuando se vuelve, pues se pueda presentar por allá. A verla, a verla, a maldita vecindad, en esta incursión de primavera en Califastlán, como decimos nosotros. Claro, nuevamente, chavos, ya se tiene que ir, Pato, este... Recuerden, maldita vecindad viene a California, este... el 28 de mayo, 30 de mayo, 31 de mayo, 2 de junio, Observatory House of Blues, Ventura Theatre y la Onda Fest. Pato, muchas gracias, que tengas, este... un bonito día. ¿Celebras tú Día de la Madre o no? Pues mira, todos los días son para celebrarlo, obviamente, pero bueno, en este día, en especial, sí vamos a estar ahí celebrándolo también. Y también felicidades a todas las madres, a todas las mamacitas, ¿no? Que queremos tanto, que veneramos tanto, que respetamos tanto y que las amamos, ¿no? Felicidades, se viene su día. ¿Cuál es la canción perfecta para una madre de maldita vecindad para dedicarles el día de hoy, bro? Uy, pues yo creo que hay varias, pero pues entre ellas yo creo que... Cumbala es una canción de amor, ¿no? También que nosotros siempre hemos compartido y nos han dicho, ¿no? Que pues siempre valen... Hay gente que se ha conocido, parejas que se han conocido con esa canción y que posteriormente culminaron un matrimonio, una rejunte, como sea, y pues hasta con chamajos. Entonces, por eso, Madres del Rock, también las felicitamos. Bueno, pues, bro, se te quiere mucho, los vemos aquí en California. Te portas bien. Bien. Igual. Dale, Pato. All right, bro, gracias, man. Dale, pues estamos ahí en contacto. ¿Dónde estás tú? ¿En qué ciudad? En Los Ángeles. Ah, en Los Ángeles. Aquí tienes tu casa cuando gusten. No, pues nos queda cerca de nada más Santana, a ver si le caes. Pero posteriormente sí le vamos a caer a Los Ángeles, ya en el segundo semestre. Ok, perfecto. Aquí tienes tu casa, mira. Gracias. Aquí puedes quedarte, puedes dormir, puedes echar desmadre, puedes, este, lo que tú quieras, bro. Estás ahí pero ya instaladísimo, chingón. Sí, sí. All right, bro, si te quiere. Au. ¡Gracias!